La Policía Nacional Civil ya investiga los disturbios registrados en Santa Tecla Donde según los vendedores informales, agentes municipales los atacaron con arma de fuego Esto, ante los señalamientos, ya reaccionó el alcalde Roberto Davison Conozcamos qué fue lo que dijo A continuación con el periodista Enrique López, adelante Esto se registró luego de los últimos disturbios que se han generado entre los vendedores informales y los agentes municipales de Santa Tecla Cuando estos procedieron a realizar el decomiso de mercadería a comerciantes que están ubicados en las zonas que han sido recuperadas por la municipalidad Esta vez los vendedores aseguran que fueron atacados con arma de fuego Algo que se le consultó al alcalde Roberto Davison Quien nos aseguró que esto ya se encuentra en vías de investigación por parte de la Policía Nacional Civil Aunque fue enfático en decir que en este tipo de disturbios no solamente se enfrentan a los vendedores Sino también a miembros de estructuras criminales Escuchemos a continuación sus declaraciones Son personas que se dedican al desorden Y que dentro de los manifestantes, entre comillas manifestantes, habían delincuentes, habían mareros Que son los que están trayendo desorden a la ciudad y que quieren generar anarquía en nuestras calles Y no lo vamos a permitir La obligación del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla es mantener el orden La sana convivencia Y asegurarse de que las personas que se dedican a la actividad comercial lo hagan dentro de las áreas permitidas Y que sean únicamente las personas autorizadas las que lo puedan realizar Porque si no, la ciudad se va a convertir en un desorden Según el director de los agentes municipales, estos cuentan con armas letales y no letales Las cuales utilizarán según el protocolo establecido y el nivel de hostilidad a la que se enfrentan De acuerdo al protocolo de la gradualidad en el uso de la fuerza Un arma es el último recurso que emplea un elemento uniformado Cuando está en riesgo evidente su vida, cuando hay que defender la vida de sus compañeros O está en riesgo evidente la vida de un ciudadano Es la única razón, aunque eso no es un motivo de que no va a haber una investigación O sea, independientemente de las circunstancias, la investigación siempre debe proceder Porque es lo que determina el Código Procesal Penal Según lo dicho por el Edilte Cleño, estos decomisos seguirán en cumplimiento a la ordenanza municipal Todo aquel vendedor que se encuentre comercializando su producto en zonas recuperadas por la municipalidad Se procederá al decomiso de su mercadería Compañeros, amigos televidentes, este es parte de mi informe Con esto yo regreso a la señal Pasen buenas tardes Buenas tardes Enrique, gracias por tu informe Gracias por ver el video